Hola, soy Curi Rosales, quien facilitó con mucho amor y respeto el taller de danza afrovirtual durante este cofinamiento, ahora en el 2020, que fue realizado a través de la Corporación Cultural de Peñarolén y también quiero contarles un poco que este taller fue de introducción e iniciación a la danza afro de Guinea, que viene del lado oeste de África, que es una cultura muy lejana y desconocida a la nuestra. También quiero contar un poco del proceso de este taller en el cual pudimos conocer tres ritmos y danzas. La primera fue caza, que tiene que ver netamente con la agricultura, la siembra y la cosecha, en donde ellas se trasladaban de un lugar a otro con mucha distancia, en donde llevaban sus cantos, sus ritmos con los tambores y sus danzas, queriendo decir que la fuerza vital está dentro de una semilla. La segunda danza, una danza muy alegre que se llama Yole, es una danza también de iniciación que tiene que ver con las máscaras, que es una danza que representa a las mujeres pero interpretadas por hombres. También vimos una tercera danza que se llama Yama Má, que también es una danza de máscaras y hace alusión al espíritu femenino. Bueno, sin más que decir, quiero agradecer a todas las participantes de este taller por su entrega, por estar presentes desde el primer día hasta el último día, y a las que no pudieron estar durante todo el proceso también me importa mucho la intención, porque este tiempo no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Quiero enviar todas mis fuerzas, máxima energía, tranquilidad y calma para este tiempo, que todo es posible, que dentro de nosotros está ese cambio que queremos ver en el mundo. Aunque sea una frase que ya se ha escuchado mucho, pero es muy cierta. Agradezco infinitamente a todos quienes apoyaron este taller para que siguiera funcionando. Y nos vemos prontamente en la calle y también online, por qué no decirlo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.